Y que... Pastelería, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Far Cry Primal Y seguimos aquí con nuestro tigre, con nuestro grandísimo tigre Vamos a continuar con la historia de este juego, vale Vamos a ir hoy a la misión de Jaima, he abierto un poco el mapa por aquí, vale He hecho un puesto, he pillado alguna hoguera Y bueno, pues tenemos aquí la misión de Jaima, vale Es una misión en la que, no sé qué teníamos que hacer Vale, teníamos que cazar al alce alto Sí, claro, la cazadora es normal que tengamos que cazar a un animal Bueno, pues esa es la misión que vamos a hacer en el día de hoy Iremos a hablar con Urki, puede ser, puede ser que veamos a Urki También tenemos el tema de aquí del comandante de los Isila Que tendremos que secuestrar, como hicimos con Da Y por supuesto tenemos también que hablar con Tinsai Tenemos lo de la leyenda del mamut, hay bastantes cosillas, vale Bueno, y ya sin comentar que tenemos aquí a Ul, que habrá que ir a matarlo Bueno, hay muchas cosas que hacer Pero lo primero es, pues esto, pues esto de Jaima, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a ir a hacer esto del alce Que me parece algo que es poco relevante En lo que la historia se refiere, pero bueno, son misión de historia Así que vamos a, vamos a quitarnosla rápido y ya está, tío No creo que sea aquí una, una supermisión como la anterior, ¿no? Que nos secuestraron los, los Udami, tuvimos que escapar y todo eso No, no, esto es, misión un poco más de tranquileo, de cazar un alce, bueno Un poco más de investigación Vale, tenemos una hoguera aquí Y me voy a bajar del tigre, ¿no? El alce alto solo come de noche, espera que caiga la noche o descansa en una hoguera Para que avance el tiempo Pues tenemos una hoguera aquí al lado, así que vamos a ir Vamos a ir a dormir No he hecho yo mucho esto de dormir, pero Si hay que dormir, pues se duerme Dormimos hasta la noche cera Y vamos a hacer esa misión del alce alto, ¿vale? Cazar a este alce alto que solo aparece de noche Curioso, curioso porque los alces, bueno, yo he matado alces altos y aparecen a cualquier hora No, no, no aparecen solo de noche, la verdad De hecho, vamos a mirar un momento si tengo algo para mejorar Tengo algo para mejorar, claro, que el pie de alce alto De hecho, he estado cogiendo antes de empezar, vale Voy a mejorar la bolsa de tripas Si la tenemos ya al máximo, puedo llevar hasta 10 cebos 40 de carne y 40 de grasa animal Y por cierto, también tenemos 4 puntos de habilidad De los cuales voy a gastar 3 en la eliminación pesada, bien La eliminación cadera no sé si voy a ponerla realmente Yo creo que tampoco es tan Tan importante ¿Qué tenemos por aquí por la caza? Se pueden ver los sacos de recursos con la visión de cazador Se pueden ver las plantas con la visión de cazador Esta habilidad incluye a tu compañero Para ver las plantas, tampoco lo veo tan necesario Daño que ha reducido Esto se trata de ir con cuidado, ya está Aquí es la creación que puedo poner Los potenciadores de comida duran 30 segundos más Yo creo que lo vamos a dejar ahora mismo Vamos a esperar ese punto lo vamos a mantener Para intentar poner esto del búho Y ya el búho lo tendríamos al máximo Tendríamos supervivencia al máximo Y señor de las bestias al máximo Y quizá lo siguiente sea el de lucha Para la eliminación en cadena, no sé O quizá lo de Lo de los Udán Esto no sería mala idea tampoco Para aguantar mal los golpes Esto no sería mala idea Bueno Vamos Vamos a por el alce Vamos a comenzar la visión Siga las luciérnicas y caza al alce de altos para Jaima La visión solo está disponible de noche Es de noche Es de noche, claramente Vale Sigue saliendo ahí el aviso, pero Sigue saliendo ahí el aviso, pero Pero yo que ya es de noche, ¿sabes? Que ya he comenzado la misión Que no sé qué me estás contando Solo come Sigue el camino de las luciérneas Vale Voy a ir cogiendo arcilla Esto es aprovechar el tiempo Vale, aquí están los tapir Los tapires Sí, supongo que el plural será tapires Más luciérnagas Más luciérnagas por aquí Esto lo voy a llevar Vamos a seguir el camino Seguramente está al final No creo que haya que ir Tampoco agachado todo al rato El camino parece largo Ruta de caza alchi Vale Pues Pues muy bien Tenemos claro que esto ya es una ruta de caza Camino de las luciérneas Que sigue por aquí Sigue por aquí Se escucha un ruido, pero No sé Esto sigue por aquí Pero esto ya está fuera de la zona Espera el alce alto ¿Cómo que espera el alce alto? ¿Y dónde lo espero? A ver si está ahí, ¿no? ¿Quién me está viendo? ¿Pueden cazar hacia alto? Vale, debo matarlo antes que ellos Muy bien Pues nada Márcalo Vale, es un alce alto Eh... Rojo Yo ya había visto este, ¿eh? Es un alce alto Rojo Raro Sí Tiene un nombre un poco largo Pero es así, ¿vale? Es el nombre que tiene este Este animal ¿Lo ha matado? No, no, no ¿Por qué el tigre ha dejado atacarle? No sé por qué el tigre ha dejado atacarle Vale Seguimos, seguimos Es rápido, ¿eh? Es bastante rápido Vale, vamos a hacerle con la lanza Porque ese está muerto ya Vale, este aquí cae, ¿eh? Este aguanta más, ¿eh? Yo he matado un alce de estos Y este aguanto bastante más Vale Lo despeñejamos Paso suban Y se acaba la misión Vale, muy bien Pues el alce alto completado Pues no tenía mucho más la misión Era Ir a una zona Esperar a que apareciese el alce Me ha dado 10 de carne, ¿eh? 5 de grasa 4 de pellejo Piel de alce rojo Raro Cadáver de alce Vale, cadáver de alce Habrá que llevarse la yaima Sí, de hecho, seguramente Tenga ahora mismo que hablar con ella, ¿no? Sí, para completar la misión Hay que hablar con ella Volvamos a verle Pues Paso de duda Mese que había ahí Pues Estamos bien, la verdad Estamos Estamos bien Bueno, era una misión bastante sencillita Para empezar el episodio de hoy Vale, bien Bien, correcto Yaima, ¿dónde estás? Me gustaría hablar contigo Y decirte que ya tenemos aquí Muerto al fin Y ahora no sé si nos pondré a otra misión Es probable, ¿eh? Vemos qué nos dice ¿Dúane 1? No se tenant ¿Dúane 1? ¿Dúane 1? ¿Dúane 1? ¡Suscríbete! ¡Ojo! 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 ¡Me lo he visto venir! ¡Me lo he visto venir! Tenemos las cacerías de los tres animales... Top, digamos, que tenemos. El lobo sangre de nieve, tenemos al oso gran cicatriz y el tigre colmillo de sangre. Vamos a ver una cosa. Vamos a mirar un poco los atributos de cada uno. Y como seguramente voy a coger al tigre, vamos a dejar el tigre para el final. Vale, el tigre tiene al tope... A ver, en comparación con el tigre normal, tiene un punto más de fuerza y ya está. Tampoco es una grandísima mejora, ¿vale? Tiene un punto más de fuerza, misma velocidad, mismo sigilo que el tigre bien desesable. Y el tigre bien desesable para mí es el mejor que hay. El oso. Hombre, pues el oso habrá que compararlo, pues no sé si con el oso este o con el otro. Bueno, es que este oso y el otro tienen diferentes atributos. El oso pardo tiene un punto más de sigilo y el de las cavernas tiene un punto más de fuerza. Bueno, pues el oso de gran cicatriz es... Vale, diríamos que es el oso pardo con un punto más de fuerza, ¿vale? El oso de gran cicatriz es el oso pardo con un punto más de fuerza. Y el tigre de colmillo de sangre es el tigre bien desesable con un punto más de fuerza. El lobo sangre de nieve, pues supongo que habrá que compararlo con este lobo. Tiene cuatro de fuerza, cuatro de fuerza, tres de velocidad y cuatro de sigilo. Tiene cuatro, tres, cuatro. En comparación con el lobo este, que creo que es el mejor de los tres, tiene un punto más de fuerza y uno más de sigilo. Pero así yo creo que es peor que el tigre o el oso. Pues... Vamos a ir a por el primero de ellos. Vamos a ir a por uno de ellos. ¿Esto es principal? Sí, sí, ¿veis? Aparece como misión principal, ¿eh? Y aunque no fuese principal, lo iba a subir porque yo creo que son cacerías o cosas que molan. Doma al diente cesable colmillo de sangre al anochecer. Esta es la bestia que mató a tu grupo de cazadores original. Hostias, ¿este es el tigre? ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Esto es tremendo! ¡Esto es tremendo! Esta es la bestia que mató a tu grupo de cazadores original. Este es el que apareció en el primer episodio. Cuando después de cazar al mamut, apareció. Y lo reventó a todos, menos a mí. Menos a atacar, que se tiró desde 30 metros y no murió. Con la caída. No me preguntes por qué. Hostias, qué historia, ¿no? Vamos directo a sobre este. Mira, iba a decir que dejaba este para el final, pero no. No puedo dejar este para el final. Este tiene que ser el primero. Este tiene que ser el primero. Porque me parece tremenda la historia, tío. Muy buena, me parece muy buena la historia. He aparecido aquí. No sé si es el mejor sitio para aparecer, ¿eh? No sé si es el mejor sitio para aparecer porque tengo que subir por toda la montaña y cruzar todo esto. Es que por aquí también tengo que dar la vuelta. Por aquí también tengo que dar la vuelta por aquí. Vamos a pensar que es el camino más rápido. Aunque no lo tengo demasiado claro. Ahora no sabes por dónde subo. Esto yo creo que no lo habéis visto. Pero bueno, es un campamento que había. Es un campamento que había justo al cruzar esa montaña. Inventarnos, digamos, a la otra parte de la tierra de oros. Vale. Por aquí tiene que haber algo para engancharme, ¿no? O bueno, una subida por ahí. Vale. Pues hay que ir hasta ahí. Hay que ir hasta ahí. No es que esté cerca. De hecho, a ver distancia. Bueno, sinceramente sí, ¿eh? Son 300 metros. No es mucho. Oye, el tejón este lo voy a montar, ¿eh? Sí, sí, sí. Tome nada, tome nada. Lo voy a montar porque aquí el tejón me hace falta para algo. No sé para qué, pero para algo hace falta. Trae. Lo voy a montar, ¿no? Ahí. Después de ir hasta el tejón, bien. Sé que me hace falta para algo, así que lo voy a montar. Y ya está. A ver, por aquí hay que ir. Vale. Tenemos que subir aquí. Y aquí hay que balancearse un poco, ¿no? Vamos a balancearnos un poco. Y desde aquí deberíamos llegar. Ahí está. Bien. Explora la cueva. Ah, que está dentro de la cueva. Uh, vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Mola esto, ¿eh? Mola esto. Curioso también que cuando yo pasé por aquí no estaba. Bueno. Lo dejaremos, eh... Haremos como que no recordamos eso. Vamos a ir a la cueva, venga. Buah, tío. Tengo ganas, ¿eh? Me apetece. Me apetece mucho tener a este tigre mejorado. Y además que tiene la historia, ¿no? Tiene la historia esta de que es el tigre que apareció en el primer episodio, que mató a nuestro grupo de cazadores. Está muy bien, tío. Está muy bien. Vamos a la cueva. Vamos a encender la hoguera. No sé si ir con... Vamos a ir con un garrote de estos. Con el garrote normal. Vale, que para llevarlo en plan antorcha es... Es mejor. Vale. Ahí debería estar... Bueno, lo que es la misión está aquí. Vale, voy a quitar el... El marcador. Y vamos a entrar a la cueva. Que por cierto, claro, este tigre... Puede que sea el mismo incluso... Ah, no, no. Iba a decir el mismo que vimos cuando pasamos por aquí con Syla. No, no. Con Syla no pasamos por aquí. Ojo, ojo que se lía, ¿eh? Ojo que se lía. Yo puñalar antes. Cacería tigre colmillo de sangre. Vale, cacería. Pero es que yo no quiero cacerlo. Yo quiero... A ver. A ver, queridos amigos. Voy a hacer un guardado. Porque yo quiero... Tomar a este... A este animal. Y no sé si a lo mejor lo mato sin querer o lo que sea. O la lío y... Y pierdo la posibilidad de tomarlo. Y no quiero perder esa posibilidad. Las zonas de búsqueda en el minimapa contienen pistas dejadas por grandes animales. Puedes domar a algunos grandes animales, pero primero debes vencerlos. ¿Cómo? ¿Cómo que debes vencerlos? Puedes domar a algunos grandes animales, pero primero debes vencerlos. Ojo a esto. Ojo al detalle. Si mueres, las heridas que hayas infligido a grandes animales se mantienen en tu siguiente intento de caza. Y aparece ahí un mamut. Realmente no hay ningún mamut, pero... O sí, en un futuro. No lo sé. No lo sé, pero en principio no debería haber nada. Vale, voy con la calma. Entramos en la zona, eh. El tigre ha venido por aquí, por la izquierda. Ha ido por allí. Aquí a la derecha... Vemos que no hay nada. Aquí a la derecha vemos que no hay nada. Aquí hay huesos. Usa pistas para rastrear el diente de ese sable colmillo de sangre. Vamos a seguir... De momento voy a seguir las huellas y... No sé si rápido... Sí, porque si hay que rastrear pistas y eso no creo que... No creo que haya que ir con calma ni nada. Vale, este es el weyja que se acaba de llevar, ¿no? Que... Sí, ha muerto... Ha muerto de sangrado. Me parecen animales. Voy a ponerme... Bueno, es que tiene una... Tiene una vida tremenda, eh. Y voy a ponerme un animal más sigiloso. Por si tenía que cazarlo y tal. Pero no, no. Voy a... Voy a dejar al tigre este porque... Parece que va a ser una batalla aquí bastante importante. Igual ni siquiera tengo que lanzarle a un ceo y al ganarle... Se une, ¿no? Directamente. Sin tener que hacer nada especial. De momento vamos a seguir por aquí. Había huellas por aquí. No sé si habrá venido por aquí saltando. Supongo que sí. Vale, sí. Aparece una nueva zona por aquí. Vale, lo que hay que buscar en esta zona son pistas. Ha entrado aquí. O ha pasado por aquí. Vale, ahí hay algo. Hay ahí una nueva pista. Vamos a bajar. Mola esto, eh, tío. Me está molando mucho. ¿Qué es esto? Vale. Sí. Perseguir Udan por acantilado. Vale. Sigamos bajando. Sigamos bajando. Y ahí está el Udan muerto, ¿no? Tiene pinta. Pues sí. Sí, efectivamente lo ha aguantado de aquí. Ha subido por aquí. Tío, pero a este tigre, ¿qué le pasa? Que es alto mal, ¿no? Eso es un buen ya que hace aquí. Yo creo que ese no tiene nada que ver con esto, eh. Creo que no tiene absolutamente nada que ver. Eh... Ahí hay gente, pero... Está venido aquí a ver. No sé quién es. Debe ser un Udan. Si no, no me habría dejado matarlo. No me habría dejado. No me habría dejado matarlo. 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 Eh... Hostia, pues no me he enterado. No me he enterado porque ahora ha aparecido aquí un Udan a tocar los huevos. Y no me he enterado. Eh... Ha dicho que uno iba al bosque, el otro iba no sé dónde. Unas eran antiguas, otras eran nuevas. ¿Veis como que tengo dos... Como que tengo dos opciones, ¿no? De... Es que... Es que, tío. Es que, de verdad. Tío, en estas situaciones no te deberían aparecer enemigos aquí para tocarte los huevos. No deberían aparecer enemigos para tocarte los huevos. Aparece aquí. Si aparece aquí, entiendo que he venido por el camino correcto. Y que... Es aquí donde tengo que ir. Y no aquí al otro lado. Bueno. Vamos a... No nos queda otra que seguir el camino y comprobarlo. No. Nos queda otra. Tío. Más enemigos, de verdad, tío. Qué pesados. Qué pesadilla, tío. Qué pesadilla con los enemigos. Me notará ese con el tigre y al otro lo voy a montar rápidamente con el huevo. Pesadilla de enemigos, tío. Por favor. Dejadme hacer esto tranquilo. No creo que esto sea... No creo que esto esté hecho a propósito, ¿eh? Yo creo que esto simplemente que estamos... Como estamos por el mapa, pues te pueden aparecer enemigos. Yo creo que es eso, ¿eh? No creo que esté pensado a propósito que aparezcan enemigos mientras cazas al otro. Al tigre. Es que ni mucho menos pienso que esté así, ¿eh? Yo creo que esto es que estamos por el mapa y que te pueden aparecer enemigos si están tocando los huevos. Marcar tierra a olor fuerte. Ha echado una medalla ahí importante. Vale. Sigamos. Vale. Y si huele... Si huele es porque... Ha venido por aquí y no por el otro lado. Parece que hemos acertado por el camino. Trampas para grandes animales. Ojo. Cuando estés en una cacería de grandes animales, verás puntos en tu mapa donde puedes colocar trampas. Acércate a un punto y usa tus recursos para construir la trampa. Los grandes animales que se queden atrapados en trampas estarán heridos o inmovilizados durante un breve espacio de tiempo. Hostias, esto mola, ¿eh? Tío, me mola. Me mola bastante esto. Los enemigos, de verdad. Pues sí, más enemigos. Más enemigos. Voy a esperar a que el tigre mate a uno. Mata a uno, yo le marco que mate a otro. Y yo voy a poner el último. Para el huevo, claro. En principio yo ahora voy a llegar allí y... Y todo es un menos. ¿Eso es un tejón? Sí, eso es un tejón, mátalo. Mátalo o lo mato yo, vaya. Que tampoco hay aquí... Venga, hasta luego. Quería matarlo para pillar la piel. La piel que me hace falta para algo, hace falta. No sé, la llamamos por aquí, pero para algo. Vale. ¿Y ahora qué? Investiga la zona. ¿Tengo que investigar esto o...? Ok. Mucho sangre en lo alto de la colina. Vamos para allá. Hombre, a ver. Si está herido debe ser un poquito más fácil de... De matar o de... O de darle con el cebo, ¿no? ¿Qué me estaba viendo, tío? Porque es que ya... Ya cansa, ¿eh? En serio, ya cansa un poco. Vale, cuesta madera dura. Vamos a poner las trampas. Es que ya cansáis, en serio. Cansáis ya bastante. Cansáis ya bastante, tío. Es que deje de voy a matar. Pero que hay más, tío. Pero que hay más. ¿Pero queréis dejar de aparecer ya? Que me dejéis tranquilo de cazar al tigre. Vaya tela, chaval. Aquí tenemos el último punto. Ah, no, no, no. Hay más puntos, ¿eh? No sé si ponerlas todas. Bueno, voy a ponerlas todas. Tengo madera para esto, ¿no? La madera tampoco es difícil de conseguir. Voy a poner todas las trampas que se puedan poner y ya está. Mientras tenga madera, claro. Bueno, si hago un punto en el que me he quedado sin madera, pues... Pues lo tendremos difícil, ¿no? Supongo también que... Y ahora cuando estemos con el tigre y tal, pues habrá que ir pasando por estas trampas. Porque si no, no va a servir de nada. Me imagino. Me imagino. Voy a poner esta de aquí, que creo que es la última. ¿Arriba? Sí, está ahí arriba. ¿En el tejón? Había un tejón, ¿no? No sé quién lo ha matado. ¿Ha salido como un humo rojo? Ah, igual es que ha activado la trampa al pedazo de gilipollas. Sí, podría ser. A ver, espérate, espérate. ¿Qué pasa? ¿Que si yo paso ahora por aquí y me como la trampa? No, ¿no? ¿No o sí? Tienen pinta de que sí, ¿no? Sí, tienen pinta de que sí. ¿Pondra por este lado? Es que por este lado también me han puesto una. ¿No puedo entrar por otro lado? ¿No puedo entrar por algún sitio que no ha activado la trampa? No. Ah, vale. Vale, el tigre no... Mi tigre no la ha activado. Igual yo tampoco, no lo sé. Hablemos con el cazador Wenja. Vale, pues hay que dormir. Voy a encender esta hoera. Por si acaso, para intentar aprovecharlo. Y... Y poco más. Vamos a dormir. Hay que dormir hasta la noche cero. Que es cuando aparece el tigre. Dientes de sable. Colmillo de sangre. Se llama así, ¿no? Bueno, el colmillo de sangre. Vamos a llamarlo colmillo de sangre porque es que si no el nombre es muy largo. El colmillo de sangre. Que aparece en noche. Vale. Vamos a despertar. Y tiene que aparecer por ahí. Prepara trampas. Bueno, están preparadas ya, la verdad. Estas trampas están ya más que preparadas. Supongo que me darán un tiempo ahora. Es que no sé si puedo decirle... Oye, crack. Que ya las tengo puestas. ¿Puedo hablar contigo? Crack. Que las tengo ya puestas. Aparece un punto rojo, eh. No sé si ese punto rojo es... Es colmillo de sangre. Pero podría ser, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Es, es. Ahí está. Aquí lo tenemos, eh. Vale. Pues aquí lo tenemos. Vale. Si yo paso por aquí... A ver. Que venga, que venga mi tigre. Que venga mi tigre. Y ahora que pase el otro por aquí... Vale, ya está. Se comen las trampas. Se comen las trampas, ¿vale? Es lo que todos queríamos. Vale. Bueno, voy a ir atacándole. Vale, no parece... No parece muy difícil, eh. Vamos a intentar hacer que pase por otras trampas. O bueno, o va a pasar él solo. Acaba de comerse esta trampa. Vale, perfecto. Vamos, 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 vamos. Venga, 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 venga. Hazte el recorrido de las trampas, crack. Hostias. ¿En qué momento ha muerto mi tigre? Si estaba esa de espaldas, tío. ¿Cómo la he golpeado haciendo de espaldas? ¿A qué me va a matar? Cúrate, cúrate. Pero cúrate, ya. Vale. Vamos a llevar al tigre. Que venga por aquí nuestro tigre. Y a ver si el otro lo sigue. Y se come esa trampa también. No, corre, debo perseguir, no. No, no, no corre. Ah, pues sí, sí, sí. Sí hay que perseguirlo. Vale, supongo que esto será cuando le queda ya una cierta vida. Vamos a mandar a nuestro tigre que ataque. A ver si le puede ir dando algún golpe. Y si no, pues nada. Pues igualmente seguiremos nosotros detrás. ¿Cómo lo puede golpear estando de espaldas, tío? ¿Qué hace magia o qué? ¿Por qué? ¿Por qué al dar la comida se me pone todo el rato el garrote? Me ha pasado antes también, tío. Yo persigo, yo persigo hasta la guarida. Y le voy dando algún toquecito. Vale, 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 vale. Creo que en este momento no se le puede matar. Simplemente hay que ir detrás de él. Vamos, el objetivo es ese. Tío, me va a matar al tigre, eh. Vale. ¿Dónde se ha metido? Aquí, aquí. Ojo, ojo que se ha metido encima, eh. Que se lía, que se lía, que se lía. Hazme la cobertura, hazme la cobertura. Vale, 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 vale. ¿Qué compenetración tengo yo aquí con mi compañero? Esto es una locura. Me dice que persiga al tigre, pero el tigre ya no está huyendo. Igual ahora cuando le queda un poco menos vuelve a huir, eh. Pero ahora mismo no está huyendo, ahora mismo está atacando. Tío, que no veas eso. ¡Póndase encima! ¡Madre mía, lo he salvado, eh! Se ha quitado. Vale, ahora no me va a dar tiempo. Sí, sí. Sí me va a dar tiempo. Pues lo voy a matar, yo creo, antes de llegar, eh. Vale, vale, vale. Lo tenemos calentito, lo tenemos calentito. ¿Has desaparecido a mi tigre? ¿Por qué has desaparecido a mi tigre? Supongo que para... Vale, vale, para la parte final te dejan a ti solo. Pues muy bien, gracias. Gracias por dejarme vendido. ¿Y tú dónde vas? ¿Estás casi muerto ya? Sí, sí, estás muertísimo, estás muertísimo. No puede ser. Vale, 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 vale. Pensaba que lo había matado, tío. Ponía ahí lo de domar y yo he seguido ahí insistiendo. Ahí lo tenemos, tío. Tigre colmillo de sangre domado. Perfecto. Gatito, gatito, dice ahí. Pues que hacer yo, tigre colmillo de sangre completada. Tenemos al que yo creo que es el mejor animal que tenemos en el juego. El depredador más rápido de oros. Se puede montar. Claro, es que además se puede montar, ¿eh? Al oso. Del oso no pone nada. Los osos se pueden montar también. De este no pone que se pueda montar. Y tampoco del lobo. Es el mejor. Es que es el mejor, tío. Es que este que tenemos aquí ahora mismo es el mejor. Es el mejor que podíamos tener. Tenemos al tigre colmillo de sangre. No, no. Le he dado solo para reanimar a este, ¿eh? Pero vente para acá, vente para acá. No te vayas muy lejos. No te vayas muy lejos. Que te quiero a mi lado. Pues tenemos aquí el nuevo animal. Uno de los tres animales especiales que tenemos en este juego. Y bueno, pues vamos a ir encima dando una vuelta. Ojalá me pudiese poner en tercera persona, tío. Porque en tercera persona me molaría mucho esto. Pero no puede ser. En fin, vamos con el tigre colmillo de sangre este que es la hostia. ¿Me voy a atacar el otro? No me ataques ahora. No me ataques. ¿Me voy a atacar el otro, tío? ¿Se ha puesto celoso o qué? No lo sé. Bueno, esto es la hostia. Esto es la hostia, ¿vale? Tenemos a este tigre. Y bueno, esto tampoco es que cambia mucho. Hostias. Vale. Bueno, a ver. Tampoco es que cambia mucho el tema de la montura. Pero sí que cambia que es un animal en principio mejor. Si no me equivoco, lo que tenía era un punto más de fuerza. Y bueno, espero que lo podamos notar. Y además, bueno, pues tiene una apariencia diferente, ¿no? Es un tigre gris en comparación con el otro que es así como amarillento, ¿no? Más o menos. Bueno, es un animal que mola. Eso lo tenemos todos claro. Y es un animal que nos va a acompañar de aquí al final seguramente porque es que me parece de lo mejor. Bueno, con esto lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que es así. Puedes dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.